Ahora vamos con mi compañero Víctor Medina, maestros de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, anuncian paro de labores para este miércoles. Víctor Medina Piña nos tiene el reporte de la manifestación que realizan en la delegación de la SEP. Adelante Víctor, muy buenas tardes. Carolina, muchas gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, estamos en la delegación de Veracruz de la Secretaría de Educación Pública, precisamente del Estado, y efectivamente desde esta mañana maestros que integran la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación mantienen un paro de brazos caídos y bueno, esto es en protesta porque no les han cumplido con diversas situaciones de tipo laboral. Esto es lo que dijeron previo a que también anunciaron que posiblemente para mañana no habrá clases desde nivel preescolar, primaria y secundaria, precisamente por esta demanda, por esta petición que hacen a las autoridades, en este caso del Estado, de la Secretaría de Educación de Veracruz. Eso es lo que dicen al respecto los representantes de los maestros. Están por escrito, y en donde nosotros pedimos que a los compañeros de la base que tienen derecho a sus cambios, sus cadenas de cambios, que tienen derecho a sus horas adicionales, que fueron evaluados con resultados buenos y destacados, que tenemos derecho también a cubrir las propuestas de las prórrogas, tenemos derecho a cubrir lo que son horas adicionales, tenemos derecho a cubrir lo que son licencias médicas y por gravidez. Bueno, ahorita fue una toma de todas las delegaciones de todo el Estado, desde Tantoyuca hasta Coatzacoalcos, pasando por Córdoba, Orizaba, Cozamaluapan, Coatepec, Guaya, por todo, en todo el Estado. ¿Y mañana habrá clases en los chicos de secundaria? ¿Cuál será la situación? Bueno, estamos nosotros convocando a los compañeros para que asistan a trabajar en sus jornadas normales de trabajo, pero con brazos caídos. No vamos a atender mañana a los niños, por eso apelamos a los padres de familia que nos entiendan en esta manifestación. Carolina, ahí tiene la demanda y bueno, anunciaron que para mañana es muy probable que asistan a las escuelas, pero no recibirán a los niños, es decir, que no habrá clases de manera, desde decíamos, desde preescolar, primaria y secundaria. Sin embargo, al respecto, la delegada de la Secretaría de Educación de Veracruz pide prudencia y que estén atentos los padres de familia, por supuesto a nosotros, a los medios de comunicación, para informar si efectivamente será que mañana no hay clases o no, pero esto fue lo que abundó al respecto. Yo lo que les pediría es que estemos atentos con el apoyo de ustedes como medios de comunicación. Pues bueno, esto simplemente ha sido un comentario que ellos están haciendo en este momento. Tenemos que entender que es una manera de negociar para ellos. Yo apelo a que esta situación se pueda resolver y que no metamos a los niños en esta situación y que los niños puedan continuar con sus labores normales. Aquí finalmente también es una manera de demostrar nuestro profesionalismo y sí lo digo con todo respeto para todos mis colegas maestros, ojalá que no afectemos a los niños. Ahí tienen la situación y efectivamente esto es a lo largo de todo el Estado. Los integrantes de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación están en esta postura y esperan que se resuelvan sus demandas. De lo contrario, anunciaron que para mañana, reiteramos, no habría clases. Se presentarían ellos de brazos caídos, es decir, se presentarían a la escuela, como decíamos, pero a los niños no lo recibirán. Es lo que está ocurriendo en torno a la Secretaría de Educación Pública de Veracruz, en este caso aquí en la delegación de Veracruz. Con las imágenes de Alejandro Ramírez, regresamos con ustedes y excelente tarde.